Hola, buenos días. Aquí Otto, el profe de marketing y vamos a hablar un poco sobre todo este tema de la actualización de la ley de cookies y tal, que realmente la actualización fue hace unos buenos. Era hasta el 13, si no me equivoco, que había plazo, pero como todos, se actualizan las superwebs, los grandes negocios o los que están un poco enterados y los demás pues van ahí, ¿no? Bueno, podemos entrar en muchas webs, incluso cierta relevancia, pero no los más potentes, los más potentes ya lo tienen y vemos que no está actualizado para eso. Entonces esto es un consejo para ti, para que lo tengas en cuenta y veas lo principal. Voy a dejar acá en los comentarios un enlace a un informe que creó la buena gente de Flat101, los de Flat, sois lo mejor, de verdad, gracias, con las recomendaciones. Recomendaciones, ¿vale? Las recomendaciones y un estudio que hicieron ellos. Y voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Primero, recomendaciones prácticas, de una vez para cualquier negocio digital, autónomo, pyme, gran empresa. Hay algo que me pareció muy positivo para el usuario, ¿vale? Me pareció muy positivo. Por favor, cuidado, yo no soy amigo de gobiernos ni nada de eso, ¿no? Que ahora, antes, si es la verdad, eso lo hablaba siempre con mi mujer, hay webs donde entrabas y tenías que ser un máster, tenías que hacer toda una labor investigativa para poder quitar las cookies que no querías. Pues simplemente no quieres que te rastreen. Eso yo creo que nadie lo quiere, ¿vale? Así hagamos marketing y tal, no lo queremos. ¿Qué está pasando? Que ahora la ley exige, so pena de, bueno, de multas y todo esto, que sepáis que la última vez que lo revisé, la AGLOPD, la Agencia Española de Protección de Datos, era el único ente gubernamental en España que producía superávit. El único. Por algo será, ¿no? Pero bueno, de repente ya ha cambiado. ¿Qué pasa con esto? Entonces, sucede que ahora es obligatorio que esté claramente el botón rechazar. Que si le damos clic en ese botón rechazar, se rechaza todo de una vez. Joder, ya, no quiero cookies, ¿vale? No quiero seguimiento, no quiero que me sigas, ¿vale? Y tiene que funcionar. Entonces, tiene que estar el botón aceptar, por supuesto, rechazar y ajustes, ¿vale? Sin duda. Y bueno, el banner de Kugui, como ya lo conoce, con todas las regulaciones y tal. Importante, yo no soy asesor de estos temas. Cuidado, eso tiene, hay mucha gente muy cualificada de todos los precios, con distintos planes que te pueden ayudar. Vale, muy bien. Google implementa, estoy mirando acá porque tengo mi chuleta. Google implementa algo llamado el Consent Mode, ¿vale? Es una cosa ahí con la que Google, con sus anuncios, va, tiene una forma entonces de calcular los datos, de cuidar al usuario. Eso está muy bien, está fenomenal. Pero, aquí hay un problema. Empezamos ya con los problemas para cualquier negocio. Uno, que tienen que ser unos plugins de cookies, de plugins o add-ons o tipo de funcionalidades que estén aprobados por Google. Entonces, claro, ahí tenemos un escollo, ¿vale? Porque muchos buenos plugins no están aprobados por Google. Imagino que esta gente irá haciendo las diligencias y tal, pero eso es un coste, ¿vale? Y la mayoría de los plugins que están aprobados por Google son de pago. Aunque hay un artículo de Fernando Tellado, don Fernando Tellado, que él explica ahí y lo irá actualizando. Voy a buscar, dejarlo en la descripción, pero no estoy seguro. Lo leí, pero no estoy seguro de ponerlo. Pero vamos a buscarlo. Entonces, ahí tenemos una situación. Ah, eso creo que es únicamente para las personas que tengan anuncios en sus webs y que los usuarios entren. Porque si no, los anuncios de Google no se van a mostrar en sus webs, ¿vale? No tengo claro si es para anunciantes de Google Ads. Luego voy a hacer otro vídeo explicando eso. Pero, en principio, eso, ¿vale? Eso. Muy bien. Los blogs potentes, tipo Sataka, por ejemplo. Ahora que entras, te pide, te dice dos cosas. O aceptas las cookies, ¿vale? O tienes que pagar, ¿vale? Para ver estos contenidos y te suscribes o tal y todo esto. A ver, todas estas webs que entran, que generan contenido, tal, a ese nivel profesional, periódicos y tal. Hombre, es un negocio. Y los negocios tienen que facturar. Entonces, yo veo que es la única solución que encontraron para eso, ¿vale? En principio, tú quieres leer a Sataka, pues tienes que pagar, ¿vale? No queda otra. Y si no, buscaremos otro blog, otra web que tenga esa calidad de contenido. No tengo nada. Con todas las personas que he nombrado, tengo nada, ¿eh? Cuidado, los recomiendo porque son buenos, buenos ejemplos. Te habrá sonado, por lo menos en Europa, que hace un tiempo entrabas en Instagram o en Facebook y tenías que aceptar. Te decía, paga la versión de pago, tal como lo hace YouTube con su YouTube Premium. Porque ellos ya sabían esto hace mucho tiempo y lo fueron implementando, ¿vale? Entonces, ahora a ellos, y este es el siguiente punto, ¿quiénes son los grandes beneficiados con esto? Perdonad, pero me da la impresión que las grandes empresas, los grandes mega anunciantes, pero empresas plataformas, pero las grandes plataformas son los que se están viendo beneficiados con esto. Porque el pequeño, el anunciante, que también puede tener un tamaño relevante, pero el anunciante se la va a ver negra. El que monetiza su blog, su web, se la va a ver negra, ¿vale? Las personas que crean contenidos y tal, y después las personas que anunciamos, las agencias de marketing, vamos a perder un montón de métricas, pero una burra de métricas. O sea, esto, importante, ¿no? Bueno, algunas, no sé si decir soluciones, más adelante lo iré analizando más a medida que vayan corriendo las campañas de los clientes y vea cosas, ¿no? Bueno, primero, si trabajan por publicidad de Meta, Meta tiene el API de conversiones, ¿vale? Que se conecta directamente al servidor y nos saca información directamente de las cookies, no las necesitas a cierto punto. Y ya Meta hizo lo que te comenté, en consecuencia, por allí puede ir bien. Con respecto a Google, tiene el modo concept, pero tendrías que implementar entonces un plugin, ¿vale? O una funcionalidad que sea compatible con el nuevo concept mode de Google, ¿vale? E ir valorando que tiene TikTok, que tiene cada herramienta, de manera que tengas métricas en dado caso que estés haciendo anuncios. En dado caso que no hagamos anuncios, ¿vale? Pero trabajemos con SEO y tal, u otras prácticas orgánicas. Pues allí hay que ir a las estadísticas del servidor para ver realmente lo que pasa. Porque en ese estudio que te nombré de Flat, se veía como bajaba significativamente, pero drásticamente. Por supuesto, la mayoría de las personas rechazan. Yo también rechazo. A mí no me gusta. O sea, cookies. Adiós cookies. No me interesan. Pero está la estadística del servidor. Que sí es verdad que el servidor mide todo. Bots, tal, todo. Yo creo que en algún momento hay que valorar otras herramientas de analítica. Hay que valorar otras herramientas de analítica. Porque Google Analytics, entonces... O sea, Google Analytics va a trabajar en base a los datos que tiene, que ya van a ser muy pocos. Es posible que veas una bajada. Después que implementes esto, veas una bajada significativa en tu tráfico Google Analytics. No te alarmes. Ve a las estadísticas del servidor. Y ahí vas a ver. Yo tengo un artículo donde dice la diferencia o el divorcio entre las estadísticas del servidor y las estadísticas tal. Y asomo algunas cosas. Lo voy a dejar también aquí en la descripción. Puedes valorar un poco si... Vale, no es que ha caído. Es que, bueno, tenemos esta situación y tal, ¿no? Y valorar otra herramienta de analítica, como le dije hace un ratito. ¿Vale? Bueno, de momento. Eso es todo lo que tengo con todo este ConsulMount y este lío que se ha armado. Bueno, no sé. Me parece que unas leyes tan protectivas, como si fuéramos unos niños, estados tan paternalistas, que nos cuidan tanto, es curioso e incluso sospechoso. Yo no sé, no creo que haga falta tanta cosa, la verdad. Creo que hay mucho fraude en Internet. Hay mucho phishing. Me parece que a veces hablamos y se escucha y nos parece publicidad relacionada con lo que escuchamos, con lo que hablamos. Cosa que no debería pasar. Y, bueno, a veces se cuidan cosas que no le veo ningún sentido y que los benefician, bueno. Pero, bueno, eso es tema de otro costal y no del profesor de marketing. Te deseo lo mejor. Por favor, si te ha gustado, suscríbete. Sígueme en la tal para estas cosillas. Y si me colaboras, pues te lo agradezco mucho. Venga, un saludo y hasta la próxima. Gracias.